¡Suscríbete al canal! 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 tomado bastante mal porque bromeen con esta fecha y de todas formas si al final se diera el caso de que final fantasy 7 remake saliera en 2023 no entiendo cuál sería el problema a mí lo que me importa de verdad es que lo que saquen finalmente sea un producto de calidad que sea un buen juego que nos deje un buen sabor de boca y nos deja todos contentos por ejemplo el caso de final fantasy 15 a pesar del tiempo que les llevo dio como resultado un título decepcionante a mí final fantasy 15 me gustó muchísimo a pesar de sus múltiples fallos pero se ha quedado en un juego con un enorme potencial desaprovechado le faltó quizá un año o dos más de desarrollo lo que no me gustaría es que esto se repitiera con final fantasy 7 remake un título todavía más importante porque como ya he dicho más de una vez aquí square enix se la juega y son conscientes de ello por eso al no estar convencidos con el trabajo de cyberconnect 2 no dudaron en desechar todo lo realizado por este estudio es decir no quieren sacar cualquier cosa sino que quieren hacerlo bien y a mí eso me parece perfecto pero lo que no quiero hacer aquí es una apología de square enix ni nada de eso lo único que quiero es que como varios me habéis escrito preguntando por este tema pues quería decir que las cosas no hay que tomárselas a la ligera que no hay que sacar un titular de cualquier cosa y mucho menos de una broma y de una conversación que tampoco sabemos a ciencia cierta si es real o si es un fake no lo sabemos pero como viene siendo costumbre unas semanas antes del e3 pues suelen salir noticias con rumor podría se dice se ha publicado en un foro y tal y cual y para mí sinceramente eso no son noticias una noticia que sí me parece destacable es que no hubo el macho estará implicado en la banda sonora de final fantasy 7 remake pero de esto apenas he visto comentarios al respecto ya que parece más jugoso que jase por una supuesta filtración del año de salida de final fantasy 7 remake si se da el caso de que square enix lo hace oficial y anuncia final fantasy 7 remake para 2023 o para 2027 con el trigésimo aniversario del título entonces podremos llevarnos las manos a la cabeza y asustarnos pero por un rumor o por una broma pues que se esté armando todo este lío es algo que se escapa de toda lógica y siguiendo con el tema de la prensa está también dando mucho de que hablar un titular que ha salido ahora donde se quejan por los numerosos retrasos de kingdom house 3 vamos a ver no puede haber retraso si no se ha dado una fecha es decir siguiendo con el mismo ejemplo de final fantasy 15 este se anunció para playstation 3 como versus 13 y salió finalmente para playstation 4 y xbox one es decir se ha retrasado una generación porque se dijo que saldría para la anterior luego fue fechado para septiembre 2016 y ese mismo verano se anunció que saldría dos meses después lo retrasaron estos dos casos pues aquí si hay retraso porque se dijo una fecha o una plataforma y no se cumplió pero si kingdom house 3 no ha dado ninguna fecha pues no puede haber retraso lo único que tenemos es el año 2018 y este aún no ha acabado si por lo que fuera dijeran que finalmente se lanza para 2019 entonces sí que podríamos hablar de retraso pero a día de hoy no también veo quejas de gente diciendo es que estamos esperando kingdom house 3 desde kingdom house 2 a ver el final secreto de kingdom house 2 anunciaba birth by sleep no kingdom house 3 este se anunció en 2013 y son cinco años lo que lleva de desarrollo no es tampoco una exageración teniendo en cuenta otros títulos no sólo de square enix pues por ejemplo ahora mismo se me viene de las guardian que llevo unos ocho años después de continuos retrasos este es otro ejemplo de una noticia que no es noticia más bien lo veo como ganas de infravalorar el juego antes de ponerse incluso a la venta porque como digo no ha habido retraso y el año 2018 todavía no ha terminado además hace unos días square enix hizo público su informe con los resultados financieros del pasado año fiscal que ya sabéis que en japón el año fiscal termina el 31 de marzo y empieza el 1 de abril y en esa imagen podemos ver que kingdom house 3 sigue fechado para 2018 insisten con la fecha 2018 no ha habido ningún cambio al respecto así que si las cosas no cambian el juego saldrá como muy tarde en diciembre este año pero vamos que todavía puede salir antes por otro lado y cambiando de tema los seleccionados por square enix para ser los primeros en probar kingdom house 3 tendrán este privilegio a lo largo esta semana y será a partir de este viernes 18 a las 3 de la tarde hora española cuando tendrán luz verde para hablarnos de su experiencia con el juego por lo que a partir de esa fecha podremos tener ya opiniones de usuarios que ya han jugado al título entre estos seleccionados encontramos nombres conocidos como por ejemplo hmk quizá conozcáis también a jared o sinical de the gamers joint tenemos también kh13 catch insider gematsu etcétera es decir hay tanto youtubers como prensa que asistirán a este evento llamado kingdom house 3 imitation premier el cual hemos podido saber ya que se celebrará en los ángeles y al que asistirá el propio de suya no mora y ya sabéis que si este hombre viaja hasta allí tal y como dijo en el pasado evento de kingdom house union cross then the lion meeting donde afirmó que viajaría más veces hasta eeuu para seguir promocionando kingdom house 3 pues esto significa que algo gordo está por verse ya sea una fecha definitiva para el lanzamiento del juego o quizá un nuevo trailer donde se muestre alguna novedad como por ejemplo podemos ver en el último trailer el classic kingdom esos minijuegos de lcd que se mostraron en el último trailer la verdad es que no sé qué es lo que habrá allí qué es lo que se mostrará pero lo que está claro es que algo importante va a hacer porque se van o muro es porque va a haber algo así que ya sabéis viernes 18 a partir de las 3 de la tarde hora española 6 de la mañana en los ángeles vamos que desde muy tempranito tienen vía libre para hablarnos de su experiencia con el juego por lo demás nada más que comentar salvo que tengo ya muchas ganas de que llegue el e3 de que llegue el 11 de junio para ver el show que es de square enix ganas de que llegue este viernes para conocer las experiencias de estos privilegiados con kingdom house 3 y ver qué sorpresas nos depara nomura pero más ganas tengo de poder jugar ya por fin a kingdom house 3 y nada más gente espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido a título informativo muchas gracias por haberlo visto y nos vemos en el próximo hasta pronto